¿Qué es lo más sincero? En México es muy difícil competir con equipos así, pero nosotros dimos la pelea, empezamos bien, encontramos ahí una crisis que no podíamos ganar, después conseguimos entrar a Liguilla, creo que era importante, después de la temporada anterior que habíamos hecho, que habíamos quedado último y entrar a Liguilla es complicado en México. Que nos toque la América, la verdad que toda la gente en México vio como sucedió todo el partido, el de ida y el de vuelta, pero ya está, no vamos a hablar más, deseamos lo mejor a todos. Y yo también aproveché de despedirme de algunos amigos que tenía allá, porque ya se cumplió un ciclo y tuve un año y medio y la verdad es que fui muy feliz, pero necesito otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!